Que despierto y te quieres pasar a mi lado de la cama Solo chismes te cuenta, Sebastián Yatra tiene importante noticia Recientemente y tras la afinidad de rumores que surgieron al desaparecer de redes sociales El cantante colombiano ha vuelto y lo ha hecho de la mejor manera Ya que el colombiano compartió un video a través de stories Donde presenta en muy pocos segundos su nuevo adelanto de una canción Una imagen de su móvil y unos segundos ha sido lo suficiente para mostrar a sus más de 30 millones de seguidores Cuál va a ser el próximo proyecto que se trae en manos Bajo el título de UNSP Yatra nos compartía muy pocos segundos de este tema Pero esta pequeña muestra ha sido suficiente para que nos demos cuenta Que esta nueva canción llega cargada de ritmo Y con la cual no podremos dejar de bailar Y es con que muchos se llegaron a preocupar de que el cantante borrara su Instagram No es la primera vez que hace esto mismo Ya que el pasado 2021 ocurrió algo similar El rumor que se difundía en aquel momento iba relacionado con una ruptura amorosa Sin embargo al final de la ocasión se trataba de una estrategia comercial Con la cual posteriormente se producía un lanzamiento musical Ante esos momentos hay bastantes hipótesis acerca de Yatra Entre ellos que vincula directamente UNSP Con la propia Itana Ocaña La cual se le ha relacionado de manera sentimental Algunos apuntando que con esta canción Confirmarán que sí andan juntos Ya que recordemos que en semanas pasadas Muchas cosas se han dicho acerca de Sebastián Yatra con a Itana Ocaña A tal punto que fueron captados en distintos momentos sumamente cariñosos Y aunque si bien se dice que fueron captados besándose No existe foto o video que avala esta propia formación Sin embargo un beso no es lo único que se necesita para saber si están juntos Ya que inclusive tuve un cena familiar Con la madre de Yatra Y otra familiar de la propia Itana en un restaurante Donde se puede ver que la pasaron más que bien Por lo cual literalmente no falta nada para que confirmen algo Ya que si hablamos de estar juntos El propio cantante ya ha estado con Itana en un hogar en más de una ocasión Y aunque no se ha sabido más allá de todo esto Sin duda alguna la relación que profesan a día de hoy O se cree que profesan Sin duda alguna tiene encantado a todo su público Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder ni un solo video nuevo Te recomiendo que dejes tu me gusta Te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones Para así no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Karto Y has visto solo chismes Nos vemos hasta el próximo chisme Hasta luego